Chiquintimintilin tamaval iniktakam, kaa, trigo, kishketemi Chiktalilin tome pomochi sesin Chiktal niyok no cometonti tachivarca plata payitik ni tamaval inti pichi Tachtanistikintakehuak payalos keintakam pa inotkanimburro Intakam, Chikintohuak tikinasi, kampayuk tikinmile yehuante Pates, angkishtikik nikumitonti tachivalca plata payewa takune huankit tempanos, nuweta tekewan, ha? Si Pates 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 yucks itichitlik tatzimatekp Cuando enciende el tierra de salida, esconde el tierra de dorado en la tierra, donde enciende el tierra de tierra. El tierra de oro, es tierra, oro, pero ya no puedo creer en los hilos, sino por dentro de la tierra. Lo que ustedes ven de aquí de la tierra, sea en un lugar donde los hijos perdían. Entonces la tierra de tierra de la tierra, Juan Kitalik Patal, Juan Kacese en Quintapoc, Kipewarte Kaninojnewe, Nitamamal Rubén, Juan Otamka Nitamamal Benjamín, Intipiche. Kipewarte Kaninojnewe, Nitamamal Benjamín, Intapal Katonte, Tachihuale, Kaplata. Joaquín Motsayanilik, Ninshashalme, Intamamaltilik, Namburro, Juan Mokwepak, Paim Pueblo. Juan Kitalik Patelik 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 El Señor dice que hay que ser un gran saludo y no hay que ser un gran saludo. Si hay un gran saludo, hay que ser un gran saludo. Y yo le voy a hacer un saludo como un gran saludo. Y yo le voy a hacer un saludo y me voy a hacer un saludo. El Señor que me ha hecho lo que es lo que es el Señor, es mi amor, y ustedes ven a la salud. Cuando me ha hecho la vida, me ha hecho la vida de mi vida, y me ha hecho la vida. Me ha hecho la vida de mi vida, me ha hecho la vida de mi vida, y me ha hecho la vida de mi vida. 6. Mueva. ¡Gracias!